Estoy, estoy. Está ahí don Roberto Centeno, en nuestro cuartel general de Marbella, que hemos tenido problemas, por eso hemos retrasado su presencia aquí en el programa, porque no había manera de conectar con usted. ¿Qué estaba usted haciendo? Pues nada, no estaba haciendo nada. Habrá habido algún problema de cobertura, que aquí hay mala cobertura en las zonas que están próximas a la playa. Así que eso es lo que hay. Don Roberto, ¿qué opina que Donald Trump esté alertando a la opinión pública de un gran fraude electoral, de una manipulación del voto por correo por medio de los demócratas en las elecciones de 3 de noviembre? Bueno, vamos a ver. Él está hablando que no es la primera vez que los demócratas ganan una selección de la primera vez que los demócratas... Estamos teniendo problemas con la conexión de teléfono... Con el sonido del teléfono. Con el sonido. Ahora la escuchamos mejor. A ver si ahora... Sí, no. Quiero decir que hay una historia de pucherazos del Partido Demócrata bastante extensa. Y por lo tanto, no es, por ejemplo, cuando Kennedy ganó a Nixon, que fue una casicada muy importante, que luego después Nixon no la recurrió, pero está tratando de hacer que la gente vaya, porque no confía para nada en el servicio postal de los Estados Unidos. Pero más importante que esto es que, bueno, en la convención ha hecho un programa para arrasar, básicamente. Ha prometido, en contra de lo que quieren los demócratas, más policías, más fortaleza para las Fuerzas Armadas, más jueces antifeminazis, seguir con la política exterior proteccionista para aquellos países que se están aprovechando en los Estados Unidos, como es la Unión Europea, concretamente... Al otro lado del teléfono, don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿está usted ahí? Estoy ahí. He tenido yo la culpa que he apretado un botón que no tenía que apretar. Ah, bueno, bueno. Pues no toque ningún botón y vamos a hacerlo, porque están las comunicaciones un poquito delicadas. ¿Está usted hablando de que Donald Trump va a reforzar a la policía, al ejército, etc., para luchar contra estos movimientos violentos que están produciendo en Estados Unidos? ¿Lo hemos dejado ahí? Sí, no. Él ha prometido más policías, fortalecer a las Fuerzas Armadas, más jueces antifeminazis y seguir con la política exterior proteccionista para aquellos países como Alemania, por ejemplo, que se aprovechan de Estados Unidos. Alemania, los coches americanos los va con un 25%, mientras que los coches alemanes en Estados Unidos los va con un 5%. Y al final pagamos nosotros los platos rotos. Hubo algunos momentos que despertaron una emoción verdaderamente tremenda en el discurso de Trump, porque no lo hemos dicho, no sé si lo habéis dicho antes, este lunes, martes y miércoles pasado ha tenido lugar la Convención Republicana, que se ha hecho, digamos, a través de Internet porque, bueno, por la situación del coronavirus. Bien, el primer acaso que recibió verdaderamente impresionante fue que iba a aplicar una ley mucho más permisiva en cuanto al derecho de los estadounidenses a portar armas. Pero sobre todo cuando denunció la deriva demócrata hacia el socialismo radical a la que está llevando un ben tizante al tonto de lava de Biden. Ahí, cuando dijo que al final de esta acusación, que esta acusación sí que es comprobable, lo están llevando hacia el socialismo más radical y más, digamos, más duro que uno puede imaginar, toda la gente empezó a gritar una cosa que se suele gritar en Estados Unidos el 4 de julio, cuando los fuegos artificiales, que es USA, USA. Es decir, cuando afirmó después sobre la deriva del socialismo radical, terminó diciendo, Estados Unidos jamás será socialista. Y ahí fue donde se desbordó completamente la gente gritando el USA, USA. Luego, la verdad es que han estado todos excelentemente. Curiosamente, curiosamente, también, me da mi trampa que habló de que ella... Don Roberto, vaya terminando usted porque es que la comunicación no... Don Roberto, ¿me escucha? Por lo derecho, no había... Don Roberto. ...y sobre todo hizo una mención, un cariño tremendo, de las víctimas de coronavirus que verdaderamente le llevó al alma a muchas personas. Y luego, finalmente, Mike Pence, que dice que los demócratas están desbordados por la izquierda radical, que quieren impuestos más altos, fronteras abiertas, aborto a demanda y, en fin, un recorte de las libertades y un incremento de la politización en las escuelas y en los colegios. Pues, don Roberto, no vamos a poder seguir hablando con usted porque está la comunicación un poquito mal. Le vamos a dar las gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y la próxima semana le vemos aquí para poder hablar de estos temas y ya en vivo y en directo y sin problemas de comunicación. Reciba a usted un fuerte abrazo. Lo mismo, amigo, para vosotros. Gracias.